Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión, concentración de Selección Colombia de Paranatación, aquí en nuestro territorio Vallecaucana. Estamos en Palmira, en este complejo deportivo, y con una de las grandes paranadadoras de nuestro país, Sara Vargas. Pues le decimos Sarita por cariño, por todo lo que representa para nuestro país. Nos alegra, Sara, saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, y sí, acá estamos llevando a cabo la concentración de la Selección Colombia. Que está peleándose los cupos, por decirlo así, para ir a los Juegos Paralímpicos. Muy feliz de estar aquí, gracias. Bueno, ya son 16, solamente falta por decidir nómina el profe Luis Carlos, pues seguramente Sarita va a estar allí. ¿Cómo ha sido la experiencia en las Paralimpiadas anteriores? Contemos un poquito. No, los pasados Juegos Paralímpicos, la verdad que fue algo increíble, algo muy importante para mi carrera deportiva. Lo siento que lo disfruté muchísimo, también fue una experiencia inolvidable. Y pues también, obviamente, la di toda, ocupé dos estos lugares en dos pruebas muy importantes. Y pues fue algo muy positivo para lo que van a ser los próximos Juegos Paralímpicos este año. Estos diplomas significan mucho en una Paralimpiada, pero ahorita vamos a Francia, es por las medallas. Sí, sí señor, ¿por qué no? Siempre hemos soñado y hemos trabajado junto con la mano de mi entrenador para que eso se haga realidad y bueno, estamos cerquita. ¿Va a estar en Singapur o antes de París o en dónde va a estar? Bueno, antes de París tenemos programado por ahora la Serie Mundial en Indianápolis y también en Berlín, Alemania. Esperamos que todo se pueda dar de la mejor manera y pues allí para ir sumando puntos, para ratificar mi clasificación funcional y así poder ocupar uno de esos cupos para los Juegos Paralímpicos. Así será. Pues Sarita nos alegró saludarla, augurándole muchos éxitos y dio el mediante por allá para ir, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, las noticias positivas de la paranatación en Logros para Contarlo. Gracias.